La zona afectada comprende las veredas Quebradita y Aguas Negras. Desde ayer trabajan mitigando las llamas, la defensa civil de los municipios de Durania, el corregimiento de la Don Juana, Bochalema y los bomberos de Chinacota. En estos momentos no se puede declarar controlada. Sí, en el fin de esta noche, desde el Cipi, por siete de la noche, que nos lo reportó la estación de policía del municipio, comunicada por la estación de policía del municipio de Durania. Desde el lugar se han comunicado con Oriente Noticias y le han dicho que las condiciones del terreno y del clima impiden los trabajos. Las condiciones del aire, los vientos que están pasando aquí en los municipios, en el departamento, complica mucho la actuación para poder mitigar el incendio. Estamos hablando de la parte vegetativa porque estamos hablando de lecho, maraña, capotes de materia vegetal que complica el ingreso a trabajar en la zona. La emergencia natural ya está al tanto de la Oficina de Gestión del Riesgo de Norte de Santander. Es una zona que afortunadamente no tenemos vivienda, pero igual es una afectación importante para el medio ambiente. Entonces, están allá atendiendo desde anoche y hoy empezaron desde muy temprano también a atender esta emergencia. Durante la mañana, las autoridades reportaron otros incendios forestales menores en zona rural del municipio Pamplona y en el casco urbano, especialmente en el barrio Santa Marta.